vamos a hacer un documento con el writer este pero como no tengo nada de escribir lo vamos a meter en wikipedia mismo y vamos a copiar el texto vamos a ver si yo copio esto tal cual tal cual le doy el botón derecho copiar le doy el botón derecho pegar me lo pega con los enlaces y el formato que tiene y yo no quiero eso no lo quiero hay un pegado que es un pegado especial que no se si usted lo tendrá no lo tiene que tener que es un pegado especial y tengo algo copiado no lo tengo a ver no lo tengo donde lo he hecho copiar editar control mayucula v esto me deja hacer un pegado especial me deja pegarle y ya está bueno ahora lo tendré que pegar pero a mi me gustan los enlaces no quiero los enlaces no no entonces aquí en esta barra o en la barra de formato vale si en esta barra de formato tiene que ir distintos formatos borrar el formateo lo deja limpio sin negritas sin cursivas sin subrayados sin enlaces limpio yo estaba buscándoselo de otra manera pero eso es en el web este no lo aparece lo voy a copiar todo hasta aquí botón derecho copiar botón derecho pegar y le voy a quitar todo el formateo y lo voy a formatear yo vale entonces hay tres cosas que tengo que hacer siempre con cualquier texto que copie de internet primero justificar justificar es hacer que la alineación sea la misma por la izquierda que por la derecha vale es este botón justificar me queda alineado por la derecha también luego hay otra cosa que son las sangrillas que aparte es una mebile es la distancia que hay entre el borde de la página y donde empieza el texto vale entonces yo lo voy a seleccionar todo y voy a cambiar a la sangrilla esta de arriba es la sangrilla de primera línea e indica donde empieza la primera línea de cada par párrafo la primera línea de cada párrafo empieza aquí cuando ya veis esta esta si no me gusta esta la derecha no la voy a poner pero no eso es fundamental luego tiene la sangrilla izquierda que es donde empieza el resto de la línea de cada párrafo vale si pulso aquí arrastro la palabra B y puedo hacer que el texto empiece más a la izquierda vale todo entero o lo puedo dejar aquí en el margen o puedo hacer que la línea empiece antes la primera línea esto se llama sangría francesa es esa cada línea empieza antes pero ahora a mi no me gusta yo de toda la vida le pongo la sangría en uno más o menos y me meto a la marcha vale y luego tengo la derecha es donde terminan las líneas que en principio ya lo veas aquí en el margen entonces primero justificar luego la sangría que yo le pongo la sangría de primera línea un poquito más a la derecha y ya está y luego el interlineado que es la distancia que hay entre dos líneas y que aquí no me deja cambiarlo muy bueno interlineado es la distancia que hay entre dos líneas vale entonces a lo mejor estas líneas están demasiado juntas y no es cómodo de leer si lo imprime vamos a cambiar el interlineado formato párrafo sangría espacial interlineado pues le voy a poner en vez de simple uno más cinco líneas y entonces la línea me aparece un poquito más separada más fácil de leer así vale las líneas están un poquito más separadas entonces por ejemplo otra cosa importante este botón este botón muestra los caracteres no imprimibles eso que es los caracteres no imprimibles tú le das te salen puntitos y esta p rara al revés los puntitos son espacio vale y las p son saltos de línea entonces aquí hay un salto de línea cada vez que tú le das a intro me tengo un salto de línea pero por ejemplo yo quiero que esto no esté en un párrafo nuevo sino que está aquí seguido que hago me pongo aquí le doy a suprimir subprimir y ya lo tengo juntito ve, cada vez que salta hay un cada vez que hay un espacio y un punto y cada vez que hay un salto de línea hay una p de esta rara no sé si vos lo ves para mí como una p pero ahora me ve lo voy a quitar tres cosas justificar sangría interlineado y ya está para que quede bonito eso es para interlineado formato párrafo pero ya lo ves que hago eso ya me pongo a cambiar el texto por ejemplo imagínate que esto lo quiero un poquito más grande que es el encabezado por ejemplo 16 y esto por ejemplo lo quiero negrita para que se le dé que estoy hablando vale que más puedo hacer 15 estos son encabezados por lo que lo puedo poner en negrita también y en cutursiva y un poco más grande por ejemplo 15 va mal vamos a encabezar pongo negrita cutursiva 15 esto ya aprenderemos el próximo día toponim y historii que más puedo hacer cambiar el tipo de letra a lo mejor el tipo de letra no me gusta a lo mejor el tipo de letra no me gusta a lo mejor no me gusta especialmente pues en vez de tener un roman le puedo poner una nota de additional arabic que hay que cambiar el tipo de letra o esto ya es la cantidad que te guste por ejemplo esta parte de escribita el tipo de letra es la cantidad que te la gana y tampoco me gusta que quiere que te libres en la letra un hermanito un hermanito un hermanito Bueno, lo hemos cambiado el tipo de letra y puedes hacer más cosas. Por ejemplo, le voy a poner una encabezada. Le doy ahí a Inter y pongo ahí Chowey. Y los de Centro. Lo puedo alinear a la izquierda, lo puedo alinear a la derecha, lo puedo centrar. Lo pongo centrado. Y a lo mejor como es el título, pues lo pongo bastante grande. Bastante grande, con otro tipo de letra. Subrayado, que no lo hemos usado. El color de la letra. ¿Qué más? Otras características que hay que usamos mucho. Por ejemplo, esto. El fondo del carácter. Yo uso esa característica para señalar la cosa o errores, por ejemplo. Imagínate que esta palabra no la quiero poner. Quiero que la corre. Yo le doy ahí y esa palabra no la remarco. No, pero no, no para imprimiar algo, así. No para indicarlo, o corre. No hay corre. No hay corre o corre. No hay corre o tiene corre. Y o algo así. Color de fondo. color de fondo de rellenar para la frontera de un color entonces al lado de Belén lo que me parece más bonito no sé lo que hubieras que aprender a la opción que tiene vamos a ponerle otro más clarito nos falta algo de esta barra es esto, que ya les enseñaré a lo que son los estilos el tipo de letra, el tamaño negrito la alineación es esto la sangría, los colores te las he enseñado bueno, vamos a ver lo que nos queda que es reducir sangre y aumentar sangría si le doy aquí, me pongo aquí y le doy aumentar sangría le doy aumentar la sangría como si yo estuviera tirado de aquí si le doy la sangría pero yo podría retirar de aquí, una cuestión de gusto y una cosita más por aquí he visto lugares de interés pues esto lo vamos a escribir nosotros lugares de interés y ahí hay cuatro la medina, la plaza jamán pues le doy aquí viñañeta y me sale un puntitito la medina y cada vez que le doy a intro me sale un puntitito la gramejita y la alcazaba o cachaba eso se llama viñeta si le das otra vez si le das otra vez te sale otra viñeta y si quieres hablar de la viñeta le doy aquí pero para empezar a hacer viñeta le das aquí y te sale esta barra que es la barra de la mitad viñeta imagínate que no querías viñeta que lo querías con un número lo puedes cambiar si le pides viñeta quiero un número me pongo 1, 2, 3, 4 y le puedo cambiar aquí le puedo cambiar numeración viñeta pero no me gusta que hago le doy aquí y me salen distintas viñetas por ejemplo me gusta esta más que la otra o esta vale ya está está barra la movilita tontera tontera Gracias.